Este era el universo de Niño Tiburón y la Niña de Fuego en 2005, y ahora en 2020 así luce. Superheroicos es la expansión que retoma Robert Rodríguez de uno de sus múltiples universos. Es ahora más grande, más dinámico y con nuevos integrantes. Esta cinta es el pretexto perfecto para darle una mirada al resto de los mundos creados por él, responder si todos están conectados y conocer sus referencias. Y lo haremos a fondo. Pero una pregunta antes de iniciar, ¿ya sigues a nada que ver en Instagram? El canal de Netflix dedicado a despertar al cinéfilo que todos llevamos dentro. Lo encuentras como nada que ver Netflix. Todo está conectado, dirían en Dark. Y cualquiera que haya visto alguna de las películas de Robert Rodríguez sabe que forman un amplio universo. Y que a veces se une con otro de sus universos. Por eso, para revisar su carrera lo mejor es hacerlo así, con un mapa que nos lleve por las creaciones de este escritor y guionista. La primera de sus conexiones es a través de su elenco. Iniciemos con uno de los actores de Superheroicos, Christopher McDonnell. Y que también actuó en The Faculty o Aulas Peligrosas y Mini Espia 2. En esta, la primera franquicia de Robert dirigida a toda la familia, han desfilado varios de los actores fetiche de Rodríguez. Antonio Banderas, Steve Buscemi, Danny Trejo y obviamente Salma Hayek. La lista de actores y actrices fetiche de Rodríguez crece conforme pasa el tiempo. Y así como en Superheroicos vemos un cambio generacional y el pase de esta feta a nuevos integrantes, a la lista hay que sumarle un nuevo rostro, Pedro Pascal. Es así como revisando a los actores preferidos de Robert Rodríguez, nos adentramos de lleno en sus mundos. Y con este, nos vamos hasta el inicio. La película debut de Robert Rodríguez como director. El Mariachi se estrenó en 1993 y la convierte en el Universo 1. Una trilogía se completó con Pistolero, que llegó dos años después y érase una vez en México en 2003. En ambas aparecieron Antonio Banderas, Salma Hayek y Danny Trejo. En Pistolero hizo cameo un actor y director que para Rodríguez es también un compañero de aventuras creativas. Cuento Interantino. Con Rodríguez creó Grindhouse de 2007. Un proyecto formado por dos películas. Dead Proof, la cual es... Y Planet Terror de Robert Rodríguez, donde aparecen Josh Brolin y Bruce Willis. Estos dos participaron en las películas de Sin City, la saga basada en la obra de Frank Miller y co-dirigidas por Rodríguez. Dentro de Grindhouse aparecieron cinco trailers promocionales. Uno sobresalió de los demás. Machete. Cuenta Rodríguez que desde que trabajó con Danny Trejo en Pistolero se imaginó un personaje parecido a los que hacían Charles Bronson o Jean-Claude Van Damme, pero en mexicano. La película la ideó por la misma época, pero antes decidió jugar un poco con el personaje. Eventualmente la primera entrega llegó en 2010 y la secuela en 2013. Rodríguez y Tarantino también crearon Del Crepúsculo al Amanecer de 1996. Y sí, tenemos actores recurrentes del director. Josh Clooney, Salma Hayek y Danny Trejo. Estos son los multiversos de Robert Rodríguez, enlazados a través de sus actrices y actores. Pero los une algo más. Existen personajes que aparecen en diferentes franquicias. La primera aparición de Machete no ocurrió aquí, ni aquí, no. Machete debutó en la primera película de Mini Espías en el 2001. La cerveza chango y la peculiar pistola en la entrepierna de Sex Machine desde El Crepúsculo al Amanecer son referencias a Pistolero. Y este personaje se llama L. McCraw. Apareció por primera vez en la original de El Crepúsculo al Amanecer, en la tercera parte y en la serie de televisión. En esta última fue interpretado por Don Johnson. En todas sus demás apariciones, por Michael Parks. El mismo personaje sale en Planet Terror, pero también tanto en Death Proof como en Kill Bill Vol. 1, ambas de Tarantino. Otra de las características esenciales de las obras de Robert Rodríguez es el talento latino tanto al frente como detrás de cámaras, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos la incorporación de la mexicana Adriana Barraza en Superheroicos. Rodríguez, nacido en San Antonio, Texas, de padres mexicanos, además incorpora el talento de su familia en los proyectos que se acomoden. Su hermano Marcel participó en el guión de las aventuras de Niño Tiburón y la Niña de Fuego, el cual fue elaborado a partir de las ideas de los hijos de Robert. La influencia latina también se hace presente a través de la música que ambientaliza estos universos. Chingón es el nombre de la banda formada por el mismo Robert Rodríguez. Ha participado en los soundtracks de Érase Una Vez en México, Del Crepúsculo al Amanecer la Serie, Kill Bill Vol. 2, Planet Terror y Machete. Si el universo está en continua expansión, aquellos creados por Robert Rodríguez imitan la realidad. 15 años después, tenemos una nueva ventana al mundo iniciado por Niño Tiburón y Niña de Fuego. Superheroicos es el siguiente gran paso. La creación de una nueva generación de chicos y chicas con superpoderes, bueno, casi todos con superpoderes, permite imaginar todas las futuras aventuras que podrían tener y las lecciones que aprenden en el camino. A partir de ahora, nosotros y el multiverso nos sentimos más seguros, gracias a las creaciones de Robert Rodríguez, un realizador superheróico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!